No tiene sentido seguir construyendo una relación de pareja si no tienes confianza. A lo mejor fue un error. ¿Qué lo sigo haciendo al día de hoy? Queremos que la boda se haga con la familia de Irina. Pues no, no vamos a poder viajar. Y estamos viendo alternativas para verlo. Sí, triste, preocupada. Tuvimos que posponer la boda. Gabriel Soto e Irina Baeva nos dejaron con el ojo cuadrado al dar a conocer su compromiso. El día 25 de octubre del 2020, justamente en el cumpleaños de la guapa actriz, ellos revelaron este precioso momento hasta enero del 2021. Y aunque aseguraron que muy pronto llegarían al altar, hasta la fecha no lo han hecho. Y parece que estos planes no están en un futuro cercano. Obviamente con toda la situación actual por la enfermedad mundial, ellos tuvieron que posponer su boda. Pero el 14 de mayo de este año parecía que las cosas iban mejor. Y ahora sí, Irina y Gabriel dirían el sí acepto para toda la vida. No obstante, la pareja una vez más tuvo que cancelar sus planes, ya que querían tener una romántica celebración en Acapulco con toda la familia, tanto de Irina como de Gabriel. Pero ahora sí, la esperanza de casarse este año 2022 ya quedó por los suelos. Cinco días después de la fecha que tenían previsto para casarse, Irina Baeva declaró a través de una entrevista, que ahora sí ellos tendrían su boda en agosto o septiembre. Así mismo dijo que tristemente ya no la podrían celebrar en Acapulco, debido a la temporada de lluvias y huracanes de este lugar. Un par de meses después de esas declaraciones, Gabriel Soto comentó que tristemente su boda, tan pero tan anhelada, definitivamente este año no se haría. Irina Baeva mencionó que por toda la situación que se vive en su país natal, obviamente tuvieron que posponer la boda. Y es que contó que a pesar de que su familia sí puede salir de este lugar, hay un espacio aéreo demasiado restringido, que limitaba demasiado las opciones de vuelos, por lo cual el solventar tantos vuelos, sobrepasaba por mucho el presupuesto que tenían. Gabriel Soto comentó que realmente la familia de Irina no tiene tantos contratiempos para salir de su país, pero que la situación de ellos sí es demasiado incierta. Entonces Gabriel dijo que sin los papás de Irina aquí en México, pues entonces ¿para qué hacían boda? No obstante parece que, ahora sí, en enero del 2023, estos actores ya retomarán el proyecto de su boda. Esto quiere decir que no se van a casar en enero, sino que en el mes de enero, ellos comenzarán a planear nuevamente su boda, la cual ya para este momento mejor ni decimos una fecha. De igual manera, con sus propias palabras, Gabriel Soto agregó, Todo se puso en pausa evidentemente por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los papás de Irina no pueden venir. Ella habló con su papá y le dijo que de aquí a un año no iban a salir. Está muy incierta la situación y no quieren hacerlo, entonces sin sus papás aquí, pues ¿para qué hacemos boda? Sí queríamos este año, pero pues ahora sí que fue como con la p***. Son cosas que están fuera de nuestras manos. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.